Hola emprendedores, ¿cómo están ustedes? Este es Eduardo Estefan con Proyecta Emprender. Hoy vamos a hablar acerca de cómo ganar dinero viendo simples videos. Pero lo más importante es que te voy a dar todos los pasos que vas a necesitar para poder hacerlo. Pero antes, te recuerdo que te suscribas al canal y me dejes tus comentarios. A ver si podemos llegar a 500 me gusta del video. De esa manera, este video puede llegar a muchas personas y por sobre todo, apretas la campanita para que te suscribas. Y cada vez que aparezca un nuevo video, tú tengas una nueva manera de ganar dinero online. Así que ahora, vamos, dale y aprieta esa campanita para que puedas recibir las notificaciones. En este video te voy a revelar las dos plataformas secretas que están pagando a las personas solo por mirar videos. Paso número uno, entra a las plataformas que te van a pagar por ver videos. Paso número dos, entra a los videos más populares de YouTube. Paso número tres, recibe el dinero en tu cuenta corriente. También te voy a enseñar cómo hacer que otras personas ganen dinero por ti, haciendo que ellos vean los videos por ti, de manera que tú no tengas que hacerlo. Y paso número tres, te voy a mostrar una plataforma en donde puedes generar ingresos pasivos desde casa, de una manera muy simple. Así que ahora, vamos a lo que nos convoca. Puedes aprender, el primer sitio que vamos a ver se llama InstaGC. Básicamente aquí, en este sitio, vas a poder ganar dinero, entre otras cosas, como dice aquí, viendo videos, obviamente, completando encuestas, comprando online, haciendo búsquedas en la web, ¿ya? Y la verdad es que es muy fácil poder unirse a este sitio. Puedes hacerlo por medio de Facebook, Twitter, Google o con tu correo electrónico, como tú quieras, ¿ya? Y funciona en cualquier parte del mundo. Y para entrar vas a tener muchas maneras de usarlo y ganar dinero, ¿cierto? Por ejemplo, si tú vas acá, vas a recibir puntos, ¿ya? Y esos puntos te van a permitir luego cambiarlos por dinero. Si tú vas acá donde dice Apps, te va a dar la opción de ganar dinero simplemente por descargar algunas apps, ¿cierto? Por ejemplo, Add Gateway. Y acá te vas a ganar puntos por simplemente descargar, por ejemplo, este Vegas Casino y Slot en iPad. Ahora, este de acá, por ejemplo, BrainDoku, Sudoku, BlockPassu, te va a ganar cuatro puntos por descargarlo en tu iPhone. De una manera muy simple, vas a ganar dinero. Otra manera que está aquí, que aparece en los recomendados. Si tú vas aquí, por ejemplo, a Personally, vas a poder también generar ingresos en esta plataforma. Como tú vas a ver acá, está en español. Y si tú te registras, ya te vas a ganar 58 puntos, ¿cierto? Y aquí lo que vas a encontrar es que van a ser diferentes tipos de ofertas, de encuestas, que puedes hacer para generar puntos. Y esos puntos después los vas a convertir en dinero. Es una manera bastante simple. Ahora, si vas aquí donde dice, por ejemplo, Redimir. Por ejemplo, puedes redimir todo esto por tarjetas en Riksty, OpenBucks, GeekyGet, G2A. Depende de donde tú quieras redimirlo, ¿cierto? Lo interesante de esto es que aquí funciona en cualquier parte del mundo. Puedes ganar dinero de una manera relativamente rápida. Puedes, por ejemplo, también, y esto te lo voy a mostrar al final, ¿ya? Puedes hacer, por ejemplo, entrar en un concurso. Y el que sale número uno del concurso, ¿ya? Se gana 10.000 puntos. El segundo se gana 5.000 puntos. Y el tercero se gana 2.500 puntos, ¿ya? Lo que tienes que hacer para ganar el concurso, lo que tienes que hacer es completar la mayor cantidad de encuestas, tareas y ver videos que tú puedas. Porque cada una te va a dar 5 puntos. Mientras más tengas, más posibilidades tienes de, obviamente, ganarte el primer premio, que son 10.000 puntos, que te pueden servir bastante bien para generar ingresos. Ahora, si tú vas a decimal pot, tú vas a poder ganarte con tus decimales de tus balances, ¿cierto? Vas a tener la opción de entrar a un concurso y ganarte la lotería una vez por semana. Es otra opción, ¿ya? Por ejemplo, otra opción aquí son los deportes. Y aquí vas a poder ganar con, quizás, por ejemplo, a ver, veamos con pro fútbol. Fútbol americano, ¿cierto? Y lo que vas a hacer es lo mismo que en lo que te mostraba antes, vas a competir, por ejemplo, en esta, esto acá, por ejemplo. Para entrar, te van a cobrar 25 puntos y puedes competir acá. Ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Tú vas aquí donde dice, entra, recomenda. Y hagas cada una de las cosas que aquí aparecen y vas a poder empezar a generar ingresos. Esta es una de las plataformas, quizás no es la que más te paga, pero hay otra que está acá y se llama Price Rebels. Price Rebels te va a permitir justamente ganar dinero o ganarte puntos y redimirlos por tarjetas de la misma manera que Instagift o Instagift Cards, ¿cierto? Si entramos a la plataforma, te vas a dar cuenta que si vas aquí donde dice A-Studios, por ejemplo, simplemente por descargar HBO Max, puedes ganar dinero. Pero si, por ejemplo, usas esto de acá que se llama Lotto Mania Vegas Casino, lo descargas para Apple, 387 puntos. Y así vas a poder ir descargando puntos simplemente por cualquiera de estos juegos, cualquiera de estas cosas que hagas acá, por mirar videos. Por ejemplo, aquí, Rise of Kingdoms Lost Crusades te va a dar hasta 1208 puntos. De hecho, yo ya lo descargué, si te das cuenta, ahí ya tengo una parte azul porque lo estoy usando y funciona muy, muy bien. Es muy entretenido ese jueguito. Y aquí, por ejemplo, están todos. Si tú tienes Android, pinchas acá y aquí están todas las ofertas para Android. Acá están todas las ofertas para iOS. Y acá están todas las ofertas que son para desktop o computador fijo, ¿cierto? En este momento la mayoría usa celulares. Por lo tanto, Android o iOS funciona súper bien. Esta es una de las maneras. Otra manera, por ejemplo, aquí, por ejemplo, es si vas a AdSense. Acá vas a poder generar dinero de la misma manera que puedes generar en otras plataformas que es por medio de hacer algunas cosas. Por ejemplo, en Netflix hay Survey, Gamehub, Survey. Aquí, por ejemplo, en este de acá, PeanutLab o Labs, vas a poder ganar dinero simplemente por empezar a hacer encuestas. Ya, otra de las maneras que puedes ganar aquí, por ejemplo, es si vas aquí donde dice AdGem. También vas a poder generar dinero aquí de una manera simple. Te va a preguntar qué es lo que tiene. Yo voy a poner aquí iPhone, ¿cierto? Save Devices. Cierra acá. Y aquí, básicamente, vas a poder ganar dinero descargando aplicaciones, juegos, Lords Mobile, Snake Blast, muchos juegos que hay acá, Brain Doku. Y te van a ir dando puntos. Y estos puntos tú después los puedes cambiar por dinero en efectivo. Pero esta es otra plataforma, la segunda. Ahora, la tercera plataforma que te voy a mostrar es esta que está acá, que se llama StarClicks. Y acá, básicamente, lo que puedes hacer es ganar dinero viendo videos, tal como vimos en las plataformas anteriores. Si vas aquí donde dice Earn, ¿cierto? Vas a tener la posibilidad, si pones Sign In. Y la tercera plataforma donde puedes ir se llama StarClicks. Y acá, básicamente, te van a pagar justamente por ver videos, ¿cierto? De una manera muy simple, vas a poder generar dinero a tu cuenta de PayPal o Western Union. O te pueden hacer una transferencia bancaria. Pero lo interesante, por ejemplo, para que veas. Aquí está una de mis comisiones. Dice acá, te notificamos que una de las personas que tú recomendaste, te van a... Te generó una comisión, compró una Gold Membership y me pagaron mi comisión. Y si ustedes ven acá, por ejemplo, aquí tengo... Me gané 5 dólares, ¿cierto? 5,73 tengo de balance en este momento que yo no he retirado. Ahora, tú puedes ir acá donde dice PPC. Y acá vas a encontrar Pay Per Click Ads. Entonces, aquí, por ejemplo, dice Your Video Online, Video Portal. Y acá, por ejemplo, lo que vas a hacer es que vas a ver videos y vas a generar ganancias. ¿Cierto? Hay diferentes maneras de ver. Pero lo más interesante es que puedes hacer es que puedes ir aquí, por ejemplo, donde dice Referrals. Y acá te van a poner tus links de referido. Y estos de acá son los links que tú vas a usar para que otras personas pinchen, entren, se pongan a ver los videos por ti y tú ganes dinero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahora te voy a mostrar. Si vamos aquí a Facebook.com, de hecho, voy a abrir la plataforma. Y si ponemos en la barra de búsqueda. Y si ponemos en la plataforma de Facebook, acá arriba, ganar dinero, te van a aparecer varios grupos. Por ejemplo, este grupo acá tiene 153.000 miembros. Y lo único que tienes que hacer es crear una publicación. Como crear publicaciones que digan, Hey, mira, esta plataforma me ha permitido a mí ganar dinero viendo videos. Y también puede hacer lo mismo por ti. Anda, entra. Y de hecho te van a llegar comisiones y notificaciones como esta. Que es para ratificarte que uno de los referidos que tú enviaste compró un video, vio un video, lo que sea. Y tú te ganaste un porcentaje de esa comisión. Y aquí está el sistema de comisiones. Y tú te vas a ganar 0,08 por cada una de las personas que vea. 0,08 dólares. Y por cada persona que compre una membresía Gold, tú te vas a ganar 5 dólares. Luego cuando ellos aumenten a Platinum, tú te vas a ganar 10 dólares. Por lo tanto, tú puedes ir ganando dinero de una manera simple con esto. Sin tener que hacer muchas cosas. Y aquí en Facebook vas a poder encontrar lugares donde puedes generar que otras personas vean tus links y puedes publicar. Ahora, hay una plataforma que se llama Hotmart. Que a mí me encanta porque en verdad te permite hacer muchas cosas. Y una de las cosas que te permite es entrar aquí al mercado que tienes en ellos. Hay un montón de cursos que tú puedes promocionar. Y que muchos de ellos son gratuitos. No todos son gratis. Y en algunos vas a tener que comprarlos para poder promocionarlos. Pero muchos no. Y lo que vas a poder hacer es que vas a poder promocionar cursos que están acá. Que son gratuitos y te vas a poder ganar una comisión. Por ejemplo, en esta comisión te puedes ganar 27 dólares. O el 40% de 27. ¿Ya? ¿Qué sé si 4 por 3? Alrededor de 10 dólares por que alguien entre aquí a el presupuesto de tu hotel. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, en este de acá. Estamos hablando de... Este producto de acá te va a hacer ganar un 60% de 20 dólares. ¿Cierto? Es decir, alrededor de 12 dólares. Y así, depende del producto que ustedes quieran. Este tiene, por ejemplo, una comisión de 60 dólares. Depende del producto que ustedes quieran. Ustedes van a poder venir acá y promocionarlo. Así que, espero que este video les haya gustado. Aquí la ventaja es que vas a poder generar ingresos pasivos. Porque una vez que empiezas a ganar ya no tienes que seguir posteando. Sino que vas generando más ingresos con los ingresos que tú ya tienes en tu canal de YouTube. En tu muro de Facebook. Donde tú quieras. Y aquí lo mejor de todo es que si compras uno de los cursos y aprendes cómo hacerlo. Por ejemplo, esto de acá de afiliado. Se genera mucho ingreso. Va a poder generar más dinero porque va a aprender cómo generar tráfico. Que es lo importante. Así que espero que este video te haya gustado. Suscríbete al canal. Acá te voy a dejar mi cara para que le pegues y te puedas suscribir. Y por acá te voy a dejar la lista de reproducción con todos los videos de esta lista. Para que puedas ganar dinero desde tu casa con un solo clic. Así que espero que te haya gustado. Y nos vemos en el otro video.